A una jornada de finalizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, México continúa conquistando medallas y rompiendo récords históricos. La víspera alcanzó 121 preseas de oro y así mejora la cantidad que obtuvo en la competición anterior, cuando en Veracruz 2014 se colocó 115 veces en primer lugar. Este miércoles se conquistó el podio con medallas en la categoría de triatlón, natación artística, lanzamiento de bala, voleibol de playa y boxeo, entre otras. Así los deportistas mexicanos suman 298 medallas, de las cuales 121 son de oro, 101 de plata y 76 de bronce. De esta manera la selección mexicana se vislumbra como el ganador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. En segundo lugar de la tabla se encuentra Cuba con 205 preseas, seguida de Colombia con 230, Venezuela con 142 y República Dominicana con 95 medallas. Para este jueves, en la penúltima jornada, habrá actividad en las disciplinas de tiro con arco, será la última competencia de natación artística, las pruebas mixtas de triatlón, la gimnasia trampolín y canotaje. Notimex.